Latinoamérica tiene un corazón Y ese corazón que palpita es Venezuela Venezuela es tierra de todos tus hijos Incluyendo aquellos que hoy estamos lejos ¡Ay Venezuela, cuánto te amamos! Soy de la tierra donde se regalan sonrisas Y donde el sol y la brisa, los marullos se aferran Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres Que te enamoran, te quieren y te causan frenesí Yo soy de donde el cuatro hace un canto De un llano que quiero tanto De unas playas sin igual Oh, 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 oh Del cantío de Utumpia De niños que practican en la escuela A cantarle a Venezuela Nuestro himno nacional Venezuela, Venezuela Tu nombre lo llevo en mis venas Venezuela, Venezuela Si te amo como a mi bandera Y si lejos me encuentro de ti Tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Soy de ese sitio donde amanece bonito Donde cualquiera te ofrece amor Y un cafecito Donde mi gente es linda, humilde y sincera Y a cualquier parte que llegas Vas a pasar de excelente Donde el tambor, el cal, soy la gaita El coro con su arpa Y el rock Se abrazan en un cantar Con lo andino y lo oriental Por eso cada día más la quiero Donde quiera que esté Tan solo anhelo Aquellos que dejen mi linda tierra Y quiero abrazar Venezuela, Venezuela Bendita y bella Tu nombre lo llevo en mis venas Esta canción es para ti Venezuela, Venezuela Te amo como a mi bandera Si lejos me encuentro de ti Tu recuerdo me ayuda a seguir Anhelando besar tu suelo donde yo nací Y si lejos me encuentro de ti Y si lejos me encuentro de ti Y si lejos me encuentro de ti Anhelando besar tu suelo donde yo nací Mi corazón es Venezuela Anhelando besar tu suelo donde yo nací Que contento me siento Orgulloso de ser paisano de ustedes Orgulloso de ser venezolano Gracias por ver el video Gracias. Gracias.